voy a aprender mucho la gente cree que viene a aprender y por eso me paga el que aprende soy yo y se los digo en serio entonces bueno en este viaje de conocimiento lo que si puedo decir es que en Argentina cuando comenzó el rock todos los medios estaban en contra todo el país parecía estar en contra y había solamente 200 a 600 personas que escuchaban que tenían el pelo largo por lo cual las autoridades militares que irrumpieron y cercenaron el gobierno democrático que teníamos en el 66 implantaron una suerte de prohibición de pelo largo entonces la gente que tenía el pelo largo iba a presa no les digo que era torturada pero se llevaba acá a tromparse ¿se entiende el término? los cagaban a trompar le cortaban el pelo le decían maricones y otros epítetos aledaños y así eran combatidos sin embargo no se rindieron pero había una resistencia peor que es la que me cuenta acá Rafael que es la del negocio nadie quería grabar música rock en castellano porque rock en castellano era lo voy a decir en general Argentina merza grasa berreta ¿como se dice aquí? de baja calidad chaco el hábito pero